Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a trabajar con WhatsApp. Vamos a conocer el botón de pagos. Para las personas que aún no tienen este botón en su aplicación, les cuento que es cuestión solamente de tiempo. Con las próximas actualizaciones se va a ir agregando. Entonces en este video lo que vamos a hacer es solamente vamos a explorar la ventana pagos. Vamos a explorar sus íconos y qué funciones podemos realizar desde ahí. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a la aplicación de WhatsApp. Voy a tocar con la yema del dedo y desde la pantalla principal voy a ir a los tres puntos que están arriba a la derecha. Recuerden que la pantalla principal es la que contiene los chats, los estados y las llamadas. Desde ahí voy a los tres puntitos de arriba a la derecha. Toco con la yema del dedo y se abren las opciones. Dentro de las opciones aparece esta nueva, que es la de pagos. Recuerden que si aún no tienen esta opción es porque en el país que están o en la región no está actualizado. Pero de aquí a poco va a aparecer. Tocamos con la yema del dedo donde dice pagos y nos lleva a esta pantalla. En donde nos presenta una primera tarjeta que nos muestra y nos cuenta de que podemos enviar pagos a amigos y a familia directamente desde el chat con utilizando Facebook Pay. Ahí está el otro socio de WhatsApp. Nosotros ya venimos trabajando con las actualizaciones que se dieron recientemente en WhatsApp. Sabemos que hay un montón de cambios que se están dando también a nivel de transacciones. Por eso es pertinente que vayamos conociendo estas herramientas. Después de esta introducción que nos cuenta lo que podemos hacer con este botón, nos presenta un historial de pagos. Yo como es algo que recién descargo no tengo aún pagos. Y presenta servicios, próxima tarjeta. Recuerden que yo llamo tarjeta estos rectángulos que contienen información. Y acá nos cuenta que para enviar o recibir dinero tenemos que configurar nuestra cuenta. Vamos a necesitar una cuenta, añadir un método de pago. En este video no voy a explorar esta opción, pero sí lo vamos a hacer en futuros videos. Y por último, no por último, tenemos acá la pestaña de ayuda. Cuando tocamos ayuda nos va a llevar a preguntas frecuentes que todavía están en inglés. Por eso les cuento que esto es algo nuevo. Me parece muy bueno que vayamos explorando qué funciones y servicios vamos a poder realizar. Yo voy a tocar la flecha que está arriba a la izquierda una vez y volví a esta pantalla de pagos. El último ícono que quiero explorar es el que aparece abajo a la derecha y que es el que tiene el ícono de la moneda. Lo toco con la yema del dedo y cuando pongo nuevo pago me lleva mi lista de contactos y me va avisando de que todavía hay personas que tienen que configurar este servicio. Por eso se dan cuenta de que primero va a aparecer la opción, después hay que agregar una cuenta de banco y después vamos a poder empezar a realizar transacciones con personas que hayan hecho el mismo proceso. Bien, no voy a explorar más íconos en este video. Toco la flecha que está en la base del teléfono dos veces y estoy en la pantalla principal de mi celular. Con este video lo que quiero hacer es mostrarles de que se agrega una opción nueva para realizar transacciones desde nuestro dispositivo móvil y entre WhatsApp y Facebook van a ser los que van a estar regulando todas esas transacciones. Y bueno, quedo atento a sus comentarios, a qué videos les gustaría que haga referido al tema para que podamos seguir aprendiendo sobre estas nuevas herramientas que nos presenta nuestro dispositivo. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, dejen los comentarios. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Chau.